Partieron. Difícil de creer en el primer lugar. Segundo por fuera, Faro Belén. En el tercer lugar, Kingsburbon por el lado interior. En el cuarto, y pasa al tercero, Pamplemos Rouse. En el quinto lugar, Gen. Forever. En el sexto para Prom Sister, el séptimo, Pistol Kid. Empress Black por fuera va pasando al séptimo lugar. Comienzan a girar la curva. Último lugar es, Gordon's Bay. Pistol Kid. Playa de Mancora, van a entrar a tierra derecha. Difícil de creer, con ventajas de cinco cuerpos. Segundo por el lado interior, Prom Sister. El tercero por el centro, Pamplemos Rouse. Cuarto, en el sexto, Faro Belén. Séptimo, Pistol Kid. Y esta avanza al quinto lugar. Van a enfrentar los últimos 200. Difícil de creer, sigue la delantera. Segunda, Prom Sister. Cien metros finales. Difícil de creer, mantiene el primer lugar. Unos tres cuerpos, mantiene muy fácil la delantera. Con cuatro cuerpos de ventaja y gana. Difícil de creer. El segundo lo define, Prom Sister, con Pistol Kid. En el cuarto, Kings Bourbon. El quinto para Helen Forever. Más atrás llegaron... Guardo Zubay, Pablo Morro, Playa de Mancura, Faro Belén. Empris Black.